En contacto ahora con el Secretario de Derechos Humanos, Martín Freneda, nos está escuchando por las declaraciones del gobernador de Córdoba, de la SOTA, quien dijo que habría que reducir la pena a los militares. Lo dijo en realidad a cambio de información, para saber el paradero de todavía unas personas que no se pueden encontrar. Pero la verdad, proponer reducir penas a los militares es un tanto delicado. Freneda, buen mediodía, Claudio Albarenki y Silvina Gualtieri, lo estamos escuchando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, queríamos su opinión, obviamente, muy pertinente en este caso, con respecto a la petición o los dichos de de la SOTA. Yo creo que en primer término hay que hacer una consideración importante. José Manuel de la SOTA constantemente va acomodando sus posiciones en función de las conveniencias políticas que va deteniendo. En otros tiempos, José Manuel de la SOTA prácticamente apodaba el indulto. En otros tiempos, José Manuel de la SOTA planteaba también la reconciliación y hoy está deseoso de un baño de reconciliación. Creo que son las cosas que más impactan sobre las políticas humanas del gobierno nacional cuando creo que el mundo entero y Argentina han liderado un proceso de memoria verde y justicia justamente acercando a los argentinos y reconstruyendo ese contrato social destrozado por las leyes de impunidad. Me parece que se sigue equivocando y carece de validez desde el momento que nos plantea a todo el movimiento de derechos humanos, pero en particular a las políticas de Estado. Si hubiéramos avanzado en base al rencor, utiliza pastas que son propias de quien no tiene, ni está compenetrado ni está convencido de que los derechos humanos han mejorado la calidad institucional y humana del país. Creo que la discusión sobre si se reducen las penas o no es una discusión jurídica que se viene dando hace bastante tiempo dentro del movimiento de derechos humanos. Se viene dando básicamente en el marco de los juicios y en todo caso lo que debería hacer es tratar de que sus legisladores presenten un proyecto de ley para que eventualmente aquellos quienes saben en dónde está, cuál es el destino final de los desaparecidos puedan hacer aportes, quienes saben dónde están nuestros nietos y eso después eventualmente los jueces morigerarán de acuerdo a la colaboración que pueda tener un imputado que está en el proceso judicial. Pero distinto es como él lo está planteando, está planteando, fagocitando la teoría de los dos demonios. Claro. Realmente este pedido y estos dichos de la SOTA llaman muchísimo la atención y hasta un punto son un poco indignantes. Pero ¿cuál cree usted que es el trasfondo político de estos dichos? ¿Qué está buscando en realidad de la SOTA? Lo acabo de decir, está buscando generar justamente el aval y el consenso de quienes se sienten quizá ofendidos por la política de juzgamiento del terrorismo de Estado. Sí, pero hablando políticamente, hoy por hoy es un grupo medianamente chico o eso por lo menos creo. Está buscando, y él lo dice en la misma nota, quienes también pretenden volver con la teoría de los dos demonios en la Argentina y plantea la situación conjuntamente con Moyano, la situación de lo que ha sido el asesinato Rucci sobre los reclamos que se vienen formulando hace tiempo. Creo que es el paradín de una reconstitución inexistente, porque en definitiva antes, antes, para que nadie sea juzgado. Hoy que fue imposible que esa política se detenga, porque es una política concordante con los compromisos históricos de Argentina, con la comunidad internacional, ahora con las víctimas, y han visto que era imposible la impunidad en Argentina. Ahora quieren encontrar justamente esa palabra, quieren volver a recuperar esa consigna política, la reconciliación. Totalmente. Pero desde una perspectiva distinta, atacando uno de los logros más importantes que tiene el gobierno. Por eso, ojo, yo en otros tiempos he tenido conversación con José Manuel de la Sota cuando estaba absolutamente de acuerdo con la política de derechos humanos, porque estaba próximo y estaba cercano al kirchnerismo. Ahora que está distante, dice que los derechos humanos son de algunos resentidos. Para eso, de toda seriedad, la postura de un gobernador que lo único que quiere es deteriorar un lobo que es de todos los argentinos. Justamente, para cerrar, quería hacer referencia a estos dichos que para mí son de los más graves. Y señalar, como bien dice, la bandera de la reconciliación, obviamente, es una bandera que abrazamos todos los argentinos. El tema es el uso de esta palabra y de esta bandera. Y para cerrar, decía que la palabra de Frenera es obviamente la más pertinente en este caso porque de la Sota dice, hay algunos que hacen de la política del resentimiento y no han hecho política de derechos humanos. Como secretario de Derechos Humanos, si bien ya nos ha dado indicios con respecto a lo que piensa, ¿qué le significa, qué le hace sentir, qué le sugiere esta frase final de de la Sota? Mire, yo lo que creo, honestamente, es que de la Sota es el mismo que dijo que las madres debían cuidar a sus hijos. Debían cuidar bien a sus hijos. Yo le quiero decir una cosa, no estoy de acuerdo tampoco con la palabra de reconciliación. Yo estoy de acuerdo con la palabra encuentro con memoria, verdad y justicia. Los argentinos nunca estuvimos enemistados a causa de un proceso de juzgamiento. De ninguna manera. Las Fuerzas Armadas incumplieron con el deber constitucional que tenían y esta palabra reconciliación parte sobre la hipótesis de que los argentinos estamos divididos. De ninguna manera hubo un ejército. Está el ejército y está el pueblo. Ese fue el origen cuando se dio la ley de obediencia, vida y punto final. Por lo tanto, parte de una hipótesis falsa esta situación de reconciliación en la Argentina. Memoria, verdad y justicia. Y lo que dijo José Manuel de la Sota es un debate en el cual nosotros no vamos a negociar de ninguna manera. No es materia negociable con la banalidad que habla sobre los procesos judiciales y sobre las víctimas. No es negociable el proceso de justicia en la Argentina. Lo que sí puede ser morir y se dar una pena, pero a cargo de un juez, no del poder ejecutivo. Por lo tanto, es absolutamente absurdo, es absolutamente irresponsable lo que está planteando en materia de derechos humanos. Le agradecemos este contacto, Fresneda, y a la vez también lamentamos este pacto de silencio que parecen tener hasta el último minuto de vida estos genocidas como el caso de Videla que se han llevado a la tumba alguna información que podría ser necesaria y fundamental. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes.